Acá estamos con los ganadores del CD de Tres Bestias Perfumadas. Nombres, por favor. Juan. Camina. ¿Les gusta la música? ¿Qué clase de música escuchan? A ver. Básicamente, rock. Pero, con cloro de... ¿Pero rock metal? No, rock clásico. Nómbrame uno. Me gusta los Beatles, tanto como los Rolling Stones, The X-Fighting Music. ¿Clásico, clásico? Ajá. Va, igual me gusta para ellos crean, ni lo ganan. Ah, bueno, bueno, bueno. Andá por todos. Pero también son clásicos, no más allá. Ah, que sean actuales. Pasamos a Romy a ver qué fue la ganadora del CD. Me dio un punk. ¿Qué? A ver, una banda heavy. Iron Maiden. Iron Maiden ahí de frente. ¿Y una banda punk? Los Ramones. Los Ramones, firme. Hoy salió el cumpleaños feliz para Danilo de los Ramones. Sí, chico. Bueno, chicos, espero que disfruten la banda y pronto va a estar recolgado, subido el video en la página de Egononfui y los ganadores de los premios, ¿eh? ¿Algo, un saludo para alguien? Sí, para Miguel. Sí, soy el hermanito que quedó en mi casa. Así no para él. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias.